bueno entonces bajo la lluvia caímos aquí ahí sí de que a la tamaleada que nos invitó mal ya que dijo que malen pues iba a preparar unos tamales ahí y pues a eso es de que vendimos a ser entre ellos los jumbos quedaron dos jumbos en el carro vaya saludan aquí ustedes tres chicas le hiciste dónde va 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 está bien entonces vamos a traerle el jumbo de los botones ahí sí de que estaba pero aquí pero lo que estoy viendo yo tiene que vejía a ver si no es cumpleaños la madre nos dijo que sólo así nomás si lo que estoy viendo y ahorita que vejía y ahorita agarrémosle mal hay vejía porque como sí que vejía como sí que vejía pero cómo está es un cumpleaños esto entonces hoy sí nos quedaste mal entonces y bueno compromiso no pero o sea que se o sea tenía que decirnos la verdad la mal y que era un cumpleaños y se hubiera traído un regalito y yo sólo dos gaseosas traje de ver toda manera que sea eso pero igual ahí sí de que más todos quedamos pendiente con eso lo podemos comprar y después se lo mandamos con marlen o sea no que no querías que nosotros nos apenaramos con esto pero si es normal que un cumpleaños pues bueno pero bueno vaya y o sea que si fue grande la vez imagínate está mal de pavo y se yo está mal de pavo vaya está bien pues entonces ahí sí que me disculpa ahí ahí sí que no mal y si no los no nos quiso decir la verdad sí sí si no que sea con un regalito pequeño pero venía más pero todavía no pasa nada la intención es que ya está aquí el grupo y que van a decir sí pero va vámonos pues yo yo mandé pues madre dijo india de que iba a grabar cuando están haciendo tamales pero yo pensé que era así normalmente o sea que era fiesta ajá que es un tamales yo estoy y hasta mi telejo lo mandé sin ni siquiera lo he revisado que digo ahí va vámonos pues y y ahí hay un marranito miren ustedes no la verdad yo no me siento a gusto sí pero fíjate que si da tiempo todavía en las noches se lo voy a ir a bajar sí va ahí nos atiende mami va es la pena que equivale te da penita hombre sí mira que rapada va buenas tardes permiso buenas tardes lo que pasa es que estaba lloviendo estaba lloviendo estaba lloviendo estaba lloviendo estaba lloviendo sí hay un poco de lodo estaba lloviendo y nosotros terminando de grabar estamos ahorita se sacó la última actuación de manuela y pues ahí sí deje quedamos sí está las balosas sí felicidad si no patineta va a estar aquí jajaja la quitó porque tiene rojo su ojo porque tiene rojo su ojo quien la quitó no sé quiero ver mami mira su ojo está durmiendo está lloviendo está lloviendo está lloviendo estaba lloviendo estaba lloviendo de plano les dio su ojo hay un par de ellos como la que les he pedido ay ya estoy temblando ay mira donde está el perro guau son bien bravos si voy permiso ay está chispos mirá nos está recibiendo me gusta el ronquete papá les voy a atender papá ay a la moto está ah bueno como se llama ese chuche Marley? Chucky 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 Muchas gracias Camorríamos a la Marley por este engaño Allá la van a sentar y la van a camorrear La Cristina no tiene fuerza casi Papá no Apachado Muchas gracias Permiso Si pues Gracias ¿El cumpleañero quién es? Ese que está cumpleaños Levantate papá Híjole ¿Es tu cumpleaños? Sí Denle el abrazo Ahí si el que quiere La Marley no nos dijo nada Papá que era tu cumpleaños Pégale la Marley Dale un cuchco Por ahí te van a dar tus regalitos También se puede dar dinero muchachas Sí Entonces para salir de una vez también Por ahí Sí Vaya entonces Se le va a dar su regalito Sí pues muchachas Si no ahí está la solución pues Con un dinerito Ahí está Mateo dio su regalito Está chiquitín Y pues Que siga el que siga Va Ahí va Giovanni también Ve a dar Venga papito Ahí se compra uno su chacalaca Ajá Vaya Vaya Entonces ahí sí de que Y ese va a estar pendiente Ahí está Ah aquí hay Espérase de una vez Detenete Vení grabar Te entregaste Ya dio su regalito Ustedes ya no Bueno pues ahí está el chiquitín ya Ahí traen el Chepe también con sus sillas Ahí sí que A sentarnos todos Que mulas somos Sí También se podía con dinero Sí Ahí sí que ahí está Eso Ahí está Daisy Andale Bueno ¿Cómo se llama? El bracito al chiquitito ¿Cómo se llama Marlin? El chiquitito es Jorge Damián Ah Jorge Damián Vaya pues chique Ah yo lo conozco más por Damián Damián Vaya pues ahí sí que Así es tú Ah sí Es igual Es igual Porque yo ya estaba analizando Sí Vaya Un poquito Pisto Mira papá Hoy sí ve Vale Feliz cumpleaños Damián Ahí está pues ahí está el bracito del bebecito Que es Damián González Vaya Toma papá si compre un su clorix Un su clorix Ahí ¿Qué vas a estar contando Pisto? Mío Vamos a rechazar un poco de años después Un bastante Pisto Los chiquititos me valen la pena Ahí está el chiquitito Vaya ahí está feliz cumpleaños Felicidades papá Que Dios te dé muchos años más de vida Yo No le voy a dar Sacale Pisto nene Le gusta Ajá el azul Y Chepito Y Chepito Chepito Chepé Chepé Vaya Vaya Está bien pues entonces ahí sí Feliz cumpleaños papá ¿Cuántos años estás cumpliendo? ¿Cuántos años estás cumpliendo? ¿Cuántos años estás cumpliendo? Ocho Ala Ahí está el número 8 Sí, ahí está el número 8 Sí, ahí está el número 8 Miren Aquí está Matocho Matocho Vaya papito ahí sí que Feliz cumpleaños papá Pasártela bien ¿Hicieron tamalita entonces papá? ¿De Chompipe? Sí A para la cara Vaya Feliz cumpleaños Chepito Eso Eso Vaya Me llega Ahí estamos pues entonces Sí 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 pues Mucha Nunca Nunca habíamos dado ¿Ustedes y Cristina habían dado regalos así de pisto? En iglesia sí En iglesia Ah ya ya Y Yoba ¿Habías dado alguna vez dinero así como regalo? Sí Sí Así en 90 Ay ya ya No sé a un cumpleañero A un cumpleañero Ah ¿Primera vez? No recuerdo Así en hogares Yo sí creo que sí En hogares sí Por eso de que si ya andaba Vaya entonces ya había andado ¿Y qué viste? Una vez que estaba cumpliendo años mi bisabuela Ay ya ya ¿Liste regalito de dinero? 8 años o algo así Estaba cumpliendo como 83 años Ay ya ya Y no llevaba nada Y yo miraba que todos llevaban Y yo dije no Mejor le saqué un billete Tenga igualita Y le dio su billete a mi abuelo Ahí a su propio gusto de ella Lo que deseaba comprar Ah sí Ah sí ¿En qué lo iba a pedir? Vaya está bien entonces ahí está pues Pasátera bien 8 años ¿Pero estás estudiando ya? ¿Ya estás estudiando? Sí ¿Qué grado? Primero ¿Primero? ¿Perdiste hace un año o qué? No ¿Primera? El primer año Lo que pasa es que creo que estudió Pálvulo ¿Pálvulo sí estudiaste? Sí Ah vaya Está bien Ahí estamos pues entonces Ay sí que gracias por invitarnos O sea que vos querías que vinieramos nosotros entonces Sí Ah ya ya ¿Quién te da más risa? ¿Hm? ¿Quién te da más risa de todos? Usted ¿Qué? Jajaja 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 Yo pensé que alguien de todos iba a ser Jajaja 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 Entonces ahí sí que vamos a comer pues Vamos a comer los tamales ¿Y son grandes o bien pequeñitos? Grandes Ah para acá ¿Y tortillas? Ay no Tortillas No con pan ¿Con pan? ¿Con francés? Jajaja 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 Ahí sí que está bien entonces ahí sí de que feliz cumpleaños pues pasártela bien Y ya continuamos en breve donde vamos a estar comiendo ya así de que ya volvemos adiós ya volvemos Jajaja Comiendo